Buenas tardes, bendiciones, hoy nos encontramos en La Higuera, específicamente en el 2, creo que ya La Higuera es un municipio, que es un pueblo que está muy cercano a la ciudad del Seibo, para los que no saben, la santa patrona del Seibo, la Santísima Cruz, quien es la patrona de ese pueblo, del Seibo, la Santísima Cruz, el Seibo, este del país, específicamente donde Betenca Sonfe, hoy será parte de nuestra historia, parte de su repertorio, para que él nos cuente, todo sobre él, contamos aquí, ya vamos a entrevistarlo, para que la gente sepa un poco de la historia, de Betenca Sonfe, mejor conocido como Betenca Sonfe, esto es parte de la propiedad, esto se encuentra aquí en el 2, en el 2 de La Higuera, La Higuera está a 1, 2, 3 kilómetros del Seibo, este del país, aquí estamos entrando, estamos llegando aquí, dándole un close-up, como siempre, para que la gente puedan ver, no simplemente el personaje, si también puedan conocer un poquito del lugar, creo que todo eso pertenece a nuestro hermano Betenca, la higuera es como un batey, que su fuerte es más la caña de azúcar, la caña de azúcar pertenece a la empresa central romana, de la República Dominicana, este del país, central romana, la romana, mírenlo ahí, la caña, un paisaje muy lindo, por cierto, vamos a caminar, a poder compartir un momento con este ícono de nuestra brujería, con un repertorio intachable, Betenca Sonfe, vamos a buscar Betenca, pero como siempre, le estamos dando un close-up para que ustedes puedan ver, señores, esto es, mucha gente ya lo conocen, este es el patio de Betenca, aquí es que pasan los grandes eventos del Gaga de Betenca, en el este del país, vamos buscando a Betenca, saludo, buenas, señores, estamos dando un close-up para que ustedes puedan tener una idea de cómo funciona aquí donde Betenca, ahí Betenca Sonfe, estamos en la casa de Betenca Sonfe, Betenca Sonfe, mi hermano, buena tarde, buena tarde, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bendiciones. Bueno, en el nombre de Dios estamos bien. De antemano quiero agradecerte por CEDEME esa entrevista, sabemos que tú eres una persona importante de nuestra religión y yo creo y entiendo que deben conocer un poco tu historia porque mucha gente no saben de ti, o si ya están sabiendo, pero no a fondo. Beten, ¿cómo te sientes, mi hermano? Bueno, por el momento él me siente bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, por ahora él me siente bien porque me tiene buena idea, en lo mío tengo más fuerza, como que yo te estoy, y ahora me tiene más fuerza en el nombre de Dios, y con toda la Espíritu que me reclama encima de la tierra, después de Dios yo estoy con la Espíritu mío. Gracias a la misericordia. De antemano quiero que ustedes sepan, Beten no está montado, Beten está en todo su cabal, está normal. Beten, ¿de dónde tú surges? ¿De dónde tú naces? Bueno, yo soy un hombre que nací en Haití. Yo nací en un sitio que se llama Jacomela, de Peredó, Marigó, Coaizú. El lado es Coaizú y yo serví con un espíritu que se llama Cason Fé. Cason Fé. Sí, yo soy hijo de Cason Fé. ¿Y cómo tú decides venir aquí a República Dominicana? Pero antes que entremos en esa parte, ¿ya tú trabajabas, tú eras brujo allá? Sí, no, yo soy brujo de mi país, yo llamo Beten en mi país, mentado me tengo mi atala en mi país, ahora mismo como tú me viste ahí, yo tengo mi atala en mi país, me tengo las ramas, me tengo mi casa en mi país, a donde que yo trabajaba, brujería. Gracias a la misericordia. Entonces, ¿desde qué edad tú estás trabajando en la brujería? Coaizú. No, no, ¿desde qué edad? ¿Desde qué tiempo? ¿Cuántos años tú tenías cuando tú empezaste a trabajar? Bueno, ese que yo creé en el nombre de Dios, yo nací con ese. ¿Y cuándo decidiste comenzar a trabajar? Tú dijiste, bueno, a los 10, los 5, ¿desde los cuántos años tú estás trabajando? ¿Combienes tú tenías? Bueno, sabes de que... ¿En español? Exactamente. Yo creo que por ahora mismo, yo soy una gente sin hablar mentira, porque yo, de que yo estoy nací, criamos, tenemos experiencia, conocimiento, porque yo soy un albanino, pues yo sabía hacer muebles, comedoras, vitrinas, puertas, yo, la caja de muertas, yo sabía hacer eso, pero ese que yo aprendí del sueño. ¿Eso tú lo aprendiste en sueño? En el sueño que yo aprendí en ese. ¿Hacia el bañil? Sí, hacia el bañil, el sueño. Y entonces, espíritu mío, me cramé para yo ser vido, yo le dije, yo no le gusta hacer brujo, porque la gente que no tiene puerela, no hace las cosas como él, estamos diciendo que tú eres la ronda en mi país. ¿No me entiendes? Y entonces yo no te quiero hacer brujo, pero cuando yo vemos, ese me está dando muchos problemas, hay veces que yo me siente, o yo puedo correr, me metemos, salió un sitio que yo no conocí, o como que yo veo un vehículo que estoy pasando, y una idea me dice, pasa abajo el vehículo, pero hay un otro que dice que no. Y entonces yo chequeamos, yo ve que es el poder mío que me reclamé para yo trabajar con ellos. Y entonces yo le dije que yo no me voy a meter en ese, porque, y entonces, cuando yo ve, para yo no robar, para yo no hacer cosas malas, yo lo voy a aceptar, yo serví con ese. Y entonces, lo que me pasó, y entonces me pide, para yo vine a la fiesta, la vida de esta grasa, y entonces yo no puedo venir, yo no quiero venir, porque todos los años yo estaba en mi país, me haciendo gaga, yo tengo seis años, y siendo gaga en mi país. ¿En qué año tú viniste a Andadón de la Virgen? Tú decides, bueno, yo voy para Andadón de la Virgen, a República Dominicana, específicamente. Bueno, directamente por el tiempo que yo estoy aquí, y yo deje a mi país, yo viene aquí, porque yo creo que son una gente, yo creo que ahora, por la hora mismo, yo pues tenemos como casi un 50 años que yo estoy aquí, directamente. Ok, ok. O sea que tú, vamos a decir que tú, tú llegaste aquí, tú tenías cuánto, 20, 10 años. No, yo tengo 30 años de que yo me llegando aquí. Y, wow. Y, cuando, ¿en qué fecha tú decides? Tú dices, bueno, yo voy a vivir ya en República Dominicana. Tú emigras de Haití, aquí al país, y dices, me voy a quedar aquí a vivir. Bueno, por la hora mismo, directamente, yo te voy a decir, claro, yo soy una gente todo el tiempo, yo diciendo eso. Yo estoy aquí en el país, no porque yo quiera este país, yo estoy aquí. Yo estoy aquí por la obligación, porque yo vine a la fiesta, viví a Altagasa, me estuve enferma, duró cinco meses enferma. Yo me quedo aquí. Pero, antes, yo estoy sin familia. Estoy en la familia, pero no como, no como ahora. No como el Puebla. Ok. Tú me tienes, la familia, la mayoría de mi familia estaba en mi país. Ok. Y entonces, yo me quedo aquí, y haciendo una vez que yo estuve enferma, aquí directamente por la vallega, acá. Yo dije que yo lo puedo hacer acá, aquí. Y entonces, cuando yo vine, tiene un par de habitadas, yo lo hice, te lo haga, en campo nuevo. Y después, me había un problema, me bajaste en la reguela, me alquilé una casa en la reguela. En la reguela, yo pensé hacer el gagá. Y entonces, viene un socio, un amigo mío, viene este gagá, y coge el gagá. Y dice, vamos a hacerla para los dos. Y entonces, están haciendo el gagá, y estoy con él. Me está apoyado con él. Ok. Yo lo siento bien con él, y yo no tengo que dejarlo, para yo ir a vivir en mi país, y estoy ahí con él. Y entonces, llegó un tiempo, me está pasando mucho fracasas, yo no sé qué pasó, me tiraba un mensaje, me dice que él no va a ser gagá. Betén, antes que entremos en materia, en esa materia, primeramente, entonces, tú vivías en Campo Nuevo. Cuando tú llegaste al país, tú vivías en Campo Nuevo. No, cuando yo llegaba al país, yo vivía en Tocón, y yo tuve enferma, frente a la basilica, yo tuve enferma ahí, me llevó a Tocón, Betén. Tú tuviste enfermo, pero era porque tú no querías asumir hacer gagá aquí en el país. No, yo vine, salí de mi país, dejé de taño, y yo no hiciste gagá, y entonces me andaba con una baña encima de mí, yo no sabía dónde, que yo no tengo gente en Higüe, y entonces me fui a la basilica, y él se levantaba un bultico mío, y entonces cuando me fui ahí, y entonces aparece, y la villa no quiere matarme, pero me hizo un daño, para yo saber dónde que yo estoy, y entonces viene una gente que trabaja con él, para toda la gente, me dice a mí, Betén, no me dice Betén, pero él habla dominicano, entonces yo no sabía hablar dominicano. Hay una gente que me dice, Betén, es contigo que él está hablando, y me dice que ese es un Dios, ese, que él no sabe cosas malas, y entonces yo tengo un poder encima de mí, que no está en buena, y entonces para esa, me estuve enferma, después la villa me dice que estila lo que yo estoy encima de mí, y él me pone adelante de él, y se me aguarda el mal, y me dice, estila lo que tú tienes encima de mí, ahí. ¿Un cristiano? No, un cristiano no. ¿El espíritu tuyo te dijo que lo tire? Sí, la virgen de la Alta Gracia viene a hablar conmigo del sueño. ¿La virgen de la Alta Gracia habló contigo? Sí, habla conmigo del sueño, y me dice, lo que tú tienes, tú andas con él, estila lo del agua del mal, adelante de él. ¿Y qué tú hiciste? Y entonces, lo que yo te andamos, yo estila del agua del mal, pero del sueño yo lo estilé. Ok, ok, lo tiraste, pero cuando despertaste no lo tiraste. No, yo lo tiraste porque yo no voy a tirar. Ok, Beten, para entrar, vamos a entrar un poquito más en materia, y ya la gente escucharon un poco de tu historia, de cómo Beten, entonces, ¿cómo tú llegas aquí, a Liguera, aquí, al 2 de Liguera? Bueno, al 2 de Liguera, yo estaba viviendo en La Manguita. ¿Dónde La Manguita? La Manguita, para arriba es la Liguera. Ok, eso es aquí mismo. Sí, y entonces, yo vivo ahí, directamente, hay un cliente, una gente, yo le hice un trabajo, yo no tenía tierra, él me dijo que nos regalamos una oportunidad donde que yo vivimos, y entonces, yo fui a limpiar, ahí me hice una casita para yo vivir, después, el amigo vio que yo estoy, tiene nomás a mi tarea, me fabrica un par de habitaciones, el hombre me dice que no, yo tenía que mudarte ahí, y él mandó a otra gente encima de mí, para yo me mudarte ahí, y entonces, yo lo me mudó aquí. ¿Más o menos, en qué año fue eso? Bueno, esa va a tener como siete años. ¿Siete años? Digamos, estamos en el 2019, eso fue como el del 2011, 2012, por ahí. Así mismo yo creo. Ok. Beten, el año pasado fue un año duro para ti, porque tuviste mucha pérdida. Bueno, amigo, para yo decir claro, lo que me está pasando directamente, hay que yo venga a saber dónde que yo estoy, porque el año pasado, yo estaba ahí directamente, yo joyando un zapato ahí, para yo hacer una habitación para yo vivir, porque yo vi una habitación de plantecina. Y entonces, cuando joyé la tierra, me empecé a joyarlo, por la mañana me fui a acostar, yo me siente un dolor que yo me tiene, que no me quedó bien. ¿Eso es el año pasado, el 2018? El 2018. ¿En qué fecha? ¿En enero, febrero, más o menos? Ese, directamente, yo no puedo hablar mentira, ese no te llegó ni en el. Ok, llegamos en diciembre, entonces, del 2018. De 2018, todavía no te llega en diciembre, ¿no? Porque cuando me bajé, después me volvé, está llegando en noviembre. Ok. Después que yo subí, me está llegando en noviembre. Ok, ok. Y entonces, me siente mala, me coge mi país, me bajé a mi país. Me fui a mi país, me comprando vaca, fuego, chivo, emisión, plié, al diablo, me subí para acá. Después que yo me subí, yo estoy aquí, y me tiene un contrato del lado de mi mamá, que está enferma, mi país. Yo tenía que ir, yo tenía que ir, yo tenía que ir a resolver una cosa. Mujerla, que están trabajando en igué. El hombre estaba hablando con la mujer, por la tarde, por la mañana, el hombre viene y me dice, bueno, vete, se mueró mi mujer. ¿Cómo se murió tu mujer? Me dice que se murió tu mujer Yo quiero que tú me prestes un vehículo Y dice, bueno, coge ese vehículo ahí Coge uno ahí El hombre arranca ahí Cuando el hombre fue Yo fui a buscar a su mujer Y para traer su casa Yo fui al motor con él Cumplí con ella Y cuando por la mañana Va a enterrar la mujer Me fui caminando ahí Para llegar al motor Ahí está, me llamó Se murió la mujer de mi papá Yo devuelveme a mi casa Pero el mismo día Que tú acabaste de cumplir Con el amigo tuyo Si, no terminó Cumplí con él Se murió la mujer de mi papá Dios mío Me arranqué Me asienté A ver lo que yo estoy haciendo Me arrancó a ir para abajo ¿Para a ti? Me fui a mi país Cuando me fui a mi país Fue el motor Terminé hacia el motor Volví y subimos para acá Después subimos Yo tengo Mi mamá que está enferma En mi país Me mandó la mujer mía Y con telemaco Fui a hacer un servicio En mi país Como cuatro tombos Allá Y si de allá Y entonces Telemaco me llamó Yo fui a hablar con él Todo eso fue en diciembre Fue de diciembre A Enela De diciembre a enero Noviembre Noviembre Viene diciembre De Enela Ya entramos En 2019 Ok Y entonces ahí Me fui Y cuando Volvemos Yo lo mandé Telemaco me llamó Y yo le dije Y yo le dije Y yo le dije Telemaco que está pasando Y yo le dije Yo le dije Telemaco que está pasando Y yo le dije ¿Usted se está refiriendo a un sueño espiritual Que el tubo? Luego que tuvo la conversación con Telemaco Sí Ayudando a los amigos que están haciendo su fiesta Después para hacer lo mío Cuando va a hacer la fiesta Mío Me llamó Enferme mi papá Yo arranqué Mi país Cuando fuimos a mi país Mi papá Está internado En el hospital Y yo fui Duramos como una semana y media Después Volvemos para acá Después Me llegando aquí Duramos como tres Cuatro días Se murió mi papá Wow Yo tuve ese Volvemos Los mismos días Se murió mi papá Todo eso en menos de dos meses Todo ese trancurso Sí Uno atrás del otro Así se pasó Un hombre que hoy tiene ahí conmigo Un hijo mío Y coge la camioneta Coge para el seibo Y se chocó un hombre Con un motor El motor lo pasó Abajo la camioneta Y chocó un carro Un hombre El hombre me pilló Cuarenta y dos mil pesos Y me gastó siete mil el motor El dos mismos días Se murió mi papá Y en ese mismo día Tu hijo chocó aquí En la República Dominicana Sí Se chocó Un carro Chocó un hombre Que se murió mi papá Y entonces Yo te voy a hacer la fiesta Los mismos días Yo tuve para la fiesta Toda mi gente Vine ahí Yo le dije Bueno yo no voy a hacer la fiesta Yo voy a mi país Porque se murió mi papá Y mi papá Está en el morgue De mi país Yo arranqué Por la mañana Me voy a mi país Cuando yo estaba allá En mi país Y puso a mi papá En el morgue Y estoy preparando Para hacer el motor A mi papá Y yo tengo el hijo mío Se cae presa Wow Cuando me llamaste Me dice No, ve, ten Tu hijo está presa Yo dije ¿Por qué que está presa? El que sí Que está presa Por una mujer Que él tuve Reacción con él O una novia Que él le tiene Y entonces Se llevaron La bautiza De la policía Andando a buscarlo Para llevar a la presa Bueno Yo estoy allá Y terminaba Hacer motora Y terminaba Hacer la última nota De mi papá Y yo subimos Para acá Subimos Ya yo vine Organizamos Me suelte el hombre Que estaba presa Y yo le hablaba Un par de días Ahí Me vuelve A mi papá Haciendo un plié Al diablo Después terminaba Hacer el plié Bueno Los músicos Me dicen Que sí Que yo voy Voy al centro Contigo Porque esa gente Estaba tocando Gaga Conmigo Espérate Beten En ese momento Tú estás asociado Con Con este hombre Que siempre hacían gaga ¿Verdad? Tú sabes Que tú vas a hacer gaga Y con él Sí Yo sé que yo Vas a hacer gaga Con él Ok Porque directamente Yo no creo Que él no va a hacer De verdad Tú estás confiado Que el gaga Va a salir normal Como todos los años Si Yo estás confiado Que llevaba Así Del mal No mal Pero ahí Cuando yo Ve Yo Ve lo que está pasando Yo subimos Yo fui a Andela Yo subí con los músicos Los músicos me dijeron Vas a subir conmigo Yo me ajunté Yo traté Llamando aquí Ajuntaban Para yo subir Con los músicos Y los músicos Se llegó aquí Y entonces Ahí me ajuntó Un día Yo toco Gaga Bahía Andela En medio Que él va a ayudar Pero Yo no Ya tú Tenías tu idea Que eso no iba a pasar Si así Que yo me tengo Mi idea No va a pasar Y malos seres Te lo avisaron Con todo eso Que pasó No Porque tú sabes Directamente Tú tienes que tener Nada más Lo que tienes que Saber De lo que tú estás Lo que tú estás Tú tienes que confiar En lo que tú estás Correctamente Tú me entiendes Porque de lo que tú estás Lo que tú no lo viste A lo que tú te ves No es lo mismo Correctamente Y para esas Que yo estoy en esa Yo estoy en la baña Evangelía No porque yo le gusta Yo estoy ahí Por lo que me hiciste Por mí Correctamente Porque hay veces Tú puedes No tienes un pez En su casa Para comer Pero si tú crees En lo que tú estás Como quieres Va a parecer Eso es así Va a parecer Correctamente Si no aparece Hoy va a aparecer Mañana Correcto Para esas Que yo estoy viviendo Yo no tengo en vida Para lo que sea Todo lo que yo veo Una gente tiene Que yo no tiene Si tú tienes experiencia Para trabajar Yo sé un día Que yo voy a tener Lo mío Correctamente Entonces Cuando tú Tú tallaste Vienen Bajan los músicos Ya tú sabes Que tú vas a cagar Con él Y Entonces ¿En qué momento Y a partir de dónde Tú te das cuenta? Señor Es bueno que ya La gente sepa De quién se están refiriendo Porque tal vez Tú y yo lo sabemos Y otra gente no sabe Cuando tú vas Donde Moreno Moreno te dice a ti Que no vas a cagar Te lo dijo a ti Personalmente Sí Él me dice Que él no va a cagar Pero él me dice Que él va a ayudar Te va a ayudar Entonces ¿Qué sucedió A partir de ese momento? Bueno Pero Cuando una gente Dijo que él va a ayudar Pero no te dijo Que él va a ayudar Pero lo que él te va a dar Tiene que dar Correctamente Para que tú tengas Fueces En lo que tú estás haciendo Correctamente Ya tú tienes un apoyo Pero si yo te dijo Que yo te voy a ayudar Yo no te doy nada Es como que yo no te voy a ayudar Correctamente Más o menos Ya eso viene siendo Como en febrero Marzo Por ahí No Acá sí Es directamente Yo te voy a subir Vete Entonces A finales de marzo Fue que sucedió Todo eso Sí Ahí tú te das cuenta Que Que Moreno No te va a ayudar Sí ¿Cómo tú te diste cuenta Que Moreno No te iba a ayudar? No Porque yo tengo Yo tengo 10 años con Moreno Yo con acá Moreno Moreno conocí Yo saben lo que Tú eras Porque cuando una gente Fíjate Que él te va a ayudar Que él te va a ayudar Que él te va a ayudar Pero no te ayuda Pero de ahí Tú puedes pensar De dónde me ayudar Tú no puedes creer En una gente así Excelente Entonces cuando Cuando tú te das cuenta Que él no te va a ayudar Tú estás aquí En la República Dominicana O estás en Haití Ya yo estoy aquí En este país Ya tú estás aquí En la República Dominicana Excelente Entonces de ahí En adelante Tú dices Bueno Él no me va a ayudar ¿Qué tú pensaste? No voy a hacer gaga No Yo le dije Que yo no voy a hacer Porque Yo te dije a ti Que tú sabes Directamente Cuando tú tienes Una gente Yo tengo una esperanza Encima de una gente Que estaba contigo Cuando yo debatí Ya no estaba contigo Y entonces Si tú no tienes Una obligación Un sacrificio Tú no puedes estar Caminando sola Porque tú no tienes Con tu más Camina sola ¿No verdad? Correctamente Ok Me como el dueño El gaga Yo no soy dueño Yo soy abogado El gaga ¿Tú me entiendes? Correctamente Yo soy cabecilla Pero el dueño El gaga No me dice Que no va a hacer gaga Si él me dice Yo no quiero La gama Ya yo no te va a hacer gaga Porque yo no tengo Pueda para yo Te haciendo gaga Correctamente Pero por el dueño Yo tuve a hacer gaga Ese momento Yo no tengo Ni un peso Ni casa Tú no tienes un peso No, no tengo un peso Un peso No Pero tú tenías la esperanza Que ese gaga iba a salir Porque ese gaga no es de muchacho No, yo sé En el nombre de Dios El gaga va a salir Porque ¿Cómo que va a salir? Yo sé El gaga no es mío El gaga tiene su dueña Correctamente Para esa que yo crea El gaga va a salir Pero si este por mí Yo sé El gaga no va a salir Porque yo no tengo El dinero El problema es mío Wow Porque todo lo que yo tiene Ya se va a mi mano Y cuando yo Con todo esos problemas Se fueron Si con todo esos problemas Que ellos tienen Todo lo que ellos tienen Ya se gastan Pero lo que ellos tienen No te van a dar Para ayudar a hacer el gaga Correctamente Como su menina Te voy a comenzar Pero en este momento Yo no tenía ni Para comenzar Pero el diablo viene Buscó su gente en dele Me dio el puerela Para ayudar a hacer el gaga Correctamente Ahí en ese momento Ya los músicos están aquí Ya los músicos están aquí Están aquí en la República Dominicana Sí Y ya tú tienes la respuesta De que Que Moreno No te va a ayudar a hacer el gaga No, no te va a ayudar Y como quiera dijiste Bueno El gaga va a salir Sí Yo voy a salir En el nombre del Dios Y en el nombre del diablo Porque yo sé que yo tengo el diablo Sin tener dinero Tú sabías que el gaga iba a salir Sí Sin tener dinero Que yo sé Si el gaga tiene el diablo Yo tenía que conseguir el dinero Señores Ustedes están escuchando Eso es cuando una persona Realmente tiene Eh Cere Cuando tú confías No importa que tú no veas Como quieras Pon fe Que las cosas se van a dar Vete Entonces A partir de ese momento ¿Cómo se hace la conexión Con Santa Marta? La dominadora La La guelta de la romana Por cierto Saludo para ella ¿Dónde tú estabas en ese momento? ¿Cómo se concretizó eso? ¿Cómo que yo conseguí? Yo estaba ya En mi país Haciendo un plie al diablo Porque me vio un avión Y bajaba En mi país Y buscábamos Para traernos aquí Señores Eso es un sueño Vete en tu un sueño De ahí que yo sé Eh Yo voy a conseguir Una gente Para ayudarme Para el gaga Yo sé El diablo Voy a buscar una gente Para ayudarme Para el gaga Y entonces Me subió Cuando yo subimos Eh Me alisaba Eh De un mensaje Me encontré Me dice que Santa Marta Yo Vayo Y en la casa De él Pero ¿Pero cómo Cómo se hizo eso? ¿Cómo llegó? Bueno ¿Cómo llegó? Tenemos Me combinamos Con relación Y entonces Me pide Para yo tocarle El gaga en su casa Y entonces La gente Dice que no va a ir Y la gente No quiere que yo Vame Pero yo Dice El diablo No vota A gente ¿Tú me entiendes? El Espíritu Viene en el sueño Y dice que no vota Nadie que llegó En tu casa No vota Y entonces Y entonces Ahí que yo Me entiendo En fe Yo quiere ir En su casa De él Porque me entienden Hablar Y dice que Él es mal Él es por aquí Él es por allá Y yo le digo Que yo no voy Por lo mal Yo voy Por lo que yo necesitaba Entonces cuando Ya se concretiza Tú haces las conexiones Con Santa Marta Ahí ¿Cómo tú decides ir? Porque yo supongo Que tú Antes de tú ir No te comunicaste Con Moreno O ya Moreno No sabía más de eso No Moreno No sabía nada más Yo le dije a Moreno Yo le dije Bueno Si tú Tú dices que tú Me vas a hacer hablar Pero yo voy a buscar Otra gente Porque si me conseguí Una gente Yo voy Y me dije Bueno Tú puedes hacer Lo que tú te hablas Pero Yo no sé Pero a mí Yo sé que yo necesitamos Con esa gente Yo lo traje Y si el diablo Me llama Que él va a traer Si lo que la gente Que me llega a mi casa No votalo Yo tenía que decir Lo que me llega a mi casa Gracias a la misericordia Hay que darle De antemano Un saludo especial A Emilio Emilio el brujo Que fue Emilio fue parte fundamental De esa unión Tuya Con Santa Marta Se portó muy bien Y confió en ti También El diablo Lo usó mucho A él A favor Entonces hay que darle Gracias a Emilio El brujo El brujo del Seibo También Emilio Bosú Sí Emilio Bosú Corre Yo le mando un gran saludo A todos los brujos No hay Emilio Nomás Seibo El milenamorna La lomita Tal de Giliet Yo le mando un saludo Vete en Bala Mamá Un saludo A Emilio Giliet Y Emilio Seibo Yo le mando un saludo A todos los brujos A todos los brujos Aquí es del país Mi país Yo le mando un saludo A todos los brujos No hay ni Junto Y todo tiene No tiene un tilaní Ni la valla No te puede tener un tilaní Porque Lo que sea dominicana Y chano Es lo mismo Es lo mismo Te puede ir Junto Porque nosotros Están en lo mismo Espíritu Es como los brujos Todos los brujos Yo llamo a Betén Otro llama a fulano Otro llama a fulano Correctamente Todo tiene lo de ella Emilio tiene lo de ella Yo tengo lo mismo Correctamente Fulano tiene lo de ella Yo tengo lo mismo Cada gente Puede ser brujos Pero todos los mismos No tienen lo mismo ¿Tú me entiendes? Eso es así Eso es así Pero Si los brujos saben Yo trabajo con un pueblo Que llaman Canzonfer Hay una gente Ahora mismo Una gente me dice Que me tengo ¿Quién es el dueño De esa ropa Yo le dije Es de Canzonfer Pero Esa ropa es de Canzonfer Pero esa ropa es de Bosú También Es de Bosú ¿Tú me entiendes? Bosú era como un general ¿Verdad? Sí Canzonfer era un general El diablo mía Ese es un jefe El diablo Si hay brujos ¿Qué sabe qué significa Los brujos? Si me encontré A Betén en Camina Yo soy hijo de Canzonfer Yo no estoy comprando A Canzonfer Yo soy hijo Nací Una gente Que le llegan De Canzonfer Yo te llevo Te reclamó Ok Entonces ahí en ese momento Tú llegas ¿Cómo tú llegas Al patio de Santa Malta? ¿Qué fue lo que se movió? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo se movió? El día Llegamos el tiempo Para yo ir a tocar Al de Santa Malta Y entonces Tiene un convenio Para que yo no vivimos No quiere que yo Va para ir Pero yo estamos decididos Porque Como te dijimos El poder Le lo metí Le me decía A Betén Todo lo que llegue En tu casa No votar Pero si una gente Me invitaste En su casa De él Lo que se me mataste Que yo voy Porque ya tú tienes Un mensaje De tu espíritu Que te está diciendo Porque yo sé En el nombre de Dios Yo andaba con un espíritu Yo no andaba sola Yo sé El Dios Estamos adelante Espíritu Al lado mío ¿Me entiendes? Porque yo confié en ella Porque yo veo Lo que me está pasando En ella Correctamente Para ese que yo confié En lo que yo No hay que te ha dado pruebas Muchas pruebas Y entonces Me fui Me arranqué Cuando me mandaba a buscar Y entonces Yo me fui a tocar En el patio De Santa Malta Cuando me fui Me recibí bien ¿Cómo te sentiste Donde Santa Malta? Pues me sentí bien Y en el nombre de Dios Y en el nombre De todo el espíritu Me sentí bien Porque directamente ¿Cómo me sientes bien? Yo me le gusta Ella ande Una gente Que me dio valor Correctamente Porque nosotros Somos pasajeros No porque Tú tienes dinero Que yo soy pobre Tú me emiliere Porque nadie No nací con dinero Correctamente Nada más Tú tienes esperanza Para trabajar No en vida Para robar En visión En vida En vida No se vale Tú tienes esperanza Para trabajar Para tú tienes lo de él Lo tuyo Porque como quieras Lo tuyo Va a llegar Por ti Pero si Tienes vida Tú quieres matar Betén Tú quieres matar Fulano Tú quieres Usted nada más Que tener que mentado Usted nada más A Santa Malta Yo nunca El tiempo Lo que yo En Santa Malta Están haciendo Aquí en este país Yo no cabe Un brujo Ni un mambozo Hiciste lo que están haciendo Gracias a la misericordia Porque yo en Santa Malta Van de todos los brujos Correctamente Apoya Y todos los brujos Apoya a los brujos Ahora mismo Yo estoy hablando Contigo ahí Yo te pienso Por bien o por mal Depende de Santa Malta Gracias a la misericordia Y tanto tiempo Yo tengo aquí En este país Yo nunca Sientamos hablando De una forma así De que depende De una gente Me está apoyando Así Betén ¿Cuántos años Tú duraste Con tu socio Con Moreno Criminal? Ah, me tené Diez años Con ese hombre Diez años Pero Siempre tú estuviste ahí ¿Verdad? Pero Como Como tú estás ahora Porque ahora mismo Tú tienes una fama mundial La gente no te conocía ¿Qué pasó ahí? Nadie te conocía Sí Mucha gente te conocía Pero Con esa fuerza Que tú saliste Ahora que veo Mira el año Este año 2019 Tu gagá Fue un excelente gagá Tu gagá Todo el mundo Te apoyó masivamente ¿Cómo se dio eso? Yo no hablo A mentir la misma Por mí ahora mismo Si yo no llegué De Santa Malta Por ese tiempo Toda la vida Yo estaba muy presa Oh, gracias a la misericordia Porque Yo no te voy a mentar Donde que yo mentaba Porque Lo que sé Que yo no tengo el dinero Ahora mismo No tiene dinero No tiene dinero Pero Me tenés esperanza Porque hay gente Que me está llamando Fulana Donde que tú vivo Pero antes Yo nunca tenemos gente Me llamando Donde tú vivo Pero lo que sé No llegando a mi casa Porque me da una esperanza Gracias a la misericordia O sea que ya Tú estás muy reconocido Ya con tu nombre propio Ahora mismo Estamos Estamos ¿Cómo te dice? Ahora mismo Toda la gente directamente Está conocida Mirando a Betén Ya saben quién es Betén ¿Quién es Betén? Y señores Que conste Betén tiene más de 30 años Aquí en la República Dominicana Y es un servidor Con un nombre Intachable Y Ahora El año 2019 Luego que Digamos que se Rompe el pacto Con las otras personas Que él estaba Betén surge Surge Por su propio nombre ¿No es así Betén? Sí, así es Así es Entonces Tú dices que Gracias después de Dios Los misterios Santa Marta la dominadora Sí Después de los misterios míos Que me poné Encontré con Santa Marta Ese Santa Marta Que me poné La gente Conocía a Betén En el mundo mundial Porque yo no tenía esa fama Gracias a la misericordia Señores Así mismo Betén Casonfe Señores Para los que no lo conocen En Facebook Síganlo Betén Balán ¿Correcto Betén? Sí Y también Búsquenlo como Betén Casonfe En Facebook En todos los lados Betén fue un éxito Este año Dime ¿Cómo surgió el gagá Al final Betén? Bueno Estábamos en la parte De Santa Marta Después que tú sales De Santa Marta Todo fue bien El buen trato El buen cariño El respeto Buen trato Buen cariño Ahora mismo Ahora mismo Yo voy a Ander Santa Marta Me yo sí Ya que yo me siente Que yo siente como Me da valor Si no te me da valor Que yo no te voy a volver Los primeros días Yo fui a Ander Santa Marta Si te me ha maltratado Yo no te voy a volver Gracias a la misericordia ¿Estás escuchando? Yo soy un agente Yo soy un pobre Pero yo soy un pobre Complicado Yo te voy a vivir contigo Cien o doscientos años Yo estoy mirando a ustedes Como tú tratas a la gente Si tú me tratas a la gente Porque yo soy un agente También Yo estoy vivo con una gente Yo no le gusta Agua que yo bebe Para yo ensuciarlo ¿Tú me entiendes? Pero directamente Yo voy a ir de una gente Si tú me maltratas Yo no tengo que Para tú me levantar En tu casa Para damos Pero directamente Date tu valor Que tú te mereces Ok Me da un apoyo Como que yo Yo voy a tu casa Mire como tú pedís Tu tiempo Tú vienes a mi casa Correctamente Entonces yo no puedo Puedes perder un tiempo Para yo ir para tu casa Correctamente Si tú tienes un problema Yo no puedo ir a cumplir contigo Correctamente Y porque tú Tienes a mitad de comida Exactamente Sí porque una mano Lava la otra Una mano lava la otra Ya prácticamente Tú te sientes repaldado Ahora No ahora Yo me siento repaldado En el nombre de Dios Correctamente Porque yo sé Yo tienes espíritu En la humilla Y tienes a mamá Santa Marta En la humilla Gracias a la misericordia Señora Para los que no lo saben Nos referimos Específicamente A Santa Marta La dominadora Helen Laguerta De la romana Vete Y vi que el gaga Tuyo Entonces salió Después Luego de eso Que tú vas de Santa Marta Sale tu gaga Como quieras El gaga Que supuestamente No iba a salir Que tú tenías esperanza Que como quiera Iba a salir Bueno Amigo Yo te puedo decir Claro Lo que te tiene A través del gaga Yo no te sabía La gente que me está preguntando La gente que está preguntando Dice ¿Cómo que yo voy a pagar A los músicos? ¿Cómo que yo voy a pagar A la guagua? ¿Cuándo que yo andamos? ¿Y a pie que yo andaba? ¿Cómo que yo voy a conseguir Guagua Para yo salir A la gaga? Y entonces Directamente Yo no puedo A lo metirle En nadie No puede decir Que te salió A la gaga Con vete Y no pagarlo Guagua Eso es increíble La guagua No puede decir Que te salió Conmigo Y te dice Viene Pasamañano Viene Pasamañano Lo mismo La noche Que salió Conmigo Lo mismo La noche Yo lo pagué Guagua De un mes Un mes y medio Antes de salir El gagá Y luego que Antes de llegar Semana Santa El gagá De él fue un éxito Fue un éxito Salió Le pagó a su músico No le debía a nadie Le pagó el transporte Se bebió Se andó En toda Mucha parte Del país Aquí El gagá Disfrutó Los cuatro días Tres días Normal ¿Correcto Betén? Si correcto Sin problema Bueno Betén Antes de pedir De esta Maravillosa entrevista Que te acabo de hacer Me gustaría Que tú Dees tu número Y teléfono Porque yo sé Que las personas Van a empezar A pedir tu número Por favor Dame tu número Este mismo ¿Verdad? Yo puedo darlo Yo puedo darlo Por ti Señores Yo les voy a dejar El número De contacto De Betén Para que Ustedes puedan Estar activos Aquí con Betén Casonfer El que lo solicite Mucha gente Critica en esa parte Pero yo creo que Es importante Y nosotros debemos Una mano lava La otra Y si Betén Cedió Esa parte Él estaba trabajando Y paró Para yo poder Hacerle la entrevista Yo creo que Lo mínimo Que yo puedo hacer Por él Es el número 829-963-4509 829-963-4509 Betén Casonfer Específicamente Aquí en el Ceibo Este del país La Higuera Betén Entonces Despídete De tu grupo De Ghetto Gaga Que te siguen Que te quieren Del mundo Saluda a tu pueblo Bueno Lo que yo te puedo decir Directamente Para toda mi gente Que te Apoyamos Por este Gaga Los que están Allá afuera Los que están Aquí Este país Yo Agradecí mucho Y yo te mando Un buen saludo A toda mi gente El país Entera No tenemos Problemas A tal Dios me quiere Va a subir El Gaga Betén Escúchame que te corte Y Tú no tienes un evento Tú tienes una fiesta En estos días Háblame de eso Así mismo Tenemos una fiesta El jueves Si yo quiero De esta semana Que viene Si de esta semana Que viene Hoy el viene El jueves Tenemos una fiesta De la maestra Esa es una fiesta Yo creo Hay mucha gente Que sabe de eso Pero hay gente Que no sabe Esa fiesta Ok Una gente Que quiere verlo Tú puedes venir A visitarnos Señores Betén Canzonfe Invitándola A una fiesta Del jueves Si Dios quiere Que va De inicio A partir de que hora Betén Bueno La fiesta Directamente Tú sabes Que la gente No amanece En mi casa Pero va a empezar Temprano Hasta las 12 De la noche Bueno Entonces ustedes Pueden ya A partir de las 2 De la tarde Pueden empezar A llegar aquí Que el jueves Si Dios quiere De la semana Que viene Hoy es viernes Llegamos Hoy en 7 días Hoy en 8 Hay fiesta Aquí donde Betén Canzonfe Dedicado a Gan Gan Y toda su Escolta Betén Muchas gracias Mi hermano Por ese tiempo Que tú te dedicaste Gracias por Compartir un poquito De tu historia Y bendiciones Hermano Igualmente Sin problema Gracias Misericordia Señores Nos despedimos Algo Miren señores Yo estoy todo Engrifado Aquí adentro En el nombre De Dios Yo le mando Un saludo A mamá Santa Marta Y al jefe Santa Marta En el nombre De Dios En el nombre De Dios El Dios Está en adelante Espíritu Está en el lado De él Santa Marta Está Lulilla De él Y Canzonfe Isabelita Apoyaba a ella En el nombre De Dios San Miguel Santa Marta Gracias A la misericordia Señores Nos despedimos Aquí hoy Del Seibo Betén Casonfe Específicamente En el Do De la Higuera Bate la Higuera Señores Gracias Por su audiencia Gracias Por apoyarme En todo Bendiciones Se despide Giovanni Guetto Rompe De la Higuera